Es él. Hola, Martín. Martín Bonadeo. Bueno, por fin vamos a ver tu instalación. ¿Cómo? Que el sonido es ensordecedor. Bueno, baja el sonido para que te escuchemos. ¿Un cementerio de teléfono? ¿Por qué? Colgado en el techo. ¿Cuántos? Miles. Habrás trabajado mucho. Bueno, ahí vamos. Ya sé, es el arte y la tecnología. Ahí vamos. Bélico apareció de pronto como nombre. Yo una de las primeras cosas que hice cuando empecé a trabajar con Alma fue estudiar la vida de Graham Bell, o sea, del creador del teléfono. Básicamente los inventos que fue haciendo Bell. La primera forma que se les dio de uso fue la guerra, ¿no? Y después se le daban a la gente. Eso por un lado, todo lo bélico. Por otra parte, también aparece lo bello dentro del título este. La palabra belleza como cercano a eso. Es como una combinación entre esas tres cosas, ¿no? Bell, lo bélico y lo bello. Regularmente la obra de Martín se desarrolla de acuerdo al contexto en el que se va a encontrar. Por lo cual, a él le pareció interesante trabajar con ese concepto. Ahora bien, al mismo tiempo que es una central telefónica no quiere ser uno muy evidente. O sea, que la obra se vuelva muy superficial o muy literal en cuanto a que funciona en base a la idea del teléfono. Los muertos vivos están armados según una parte específica del cementerio de Arlington en Washington, que es el cementerio donde van los caídos de las guerras. Cada celular está puesto de esa manera para que sea como una pequeña lápida. Y la idea de que se encienden es que están descartados antes de estar muertos. Es como enterrar a alguien vivo.